¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. Hoy les platicaré la excepcional historia de amor entre Marielena Marqués y Miguel Torruco, la cual culminó en una espectacular boda a la que asistió la crema innata de la sociedad mexicana, así como las más afamadas personalidades de la política, el mundo del espectáculo y hasta el deporte. Comenzaré por recordarles que las celebridades se conocieron durante un vuelo en el cual Miguel Torruco se desempeñaba como copiloto, pues en ese entonces ejercía su profesión como piloto aviador y fue contratado por la compañía mexicana de aviación. Las principales rutas para Miguel eran las que se realizaban de Ciudad de México hacia Estados Unidos, por ello tuvo la oportunidad de empezar a ser amigos en la meca del cine de Hollywood. En muchas ocasiones llegó a mantener contacto con las estrellas estadounidenses, quienes lo incentivaban a incursionar en el cine, pues era un galán al que seguramente le iría bien en la pantalla grande. No vio mal la idea de convertirse en actor, sin embargo, su pasión por los aviones lo seguía llamando y se había obligado a continuar su carrera de piloto. ¿Y cómo fue que inició el romance? Resulta ser que durante uno de los vuelos que partían de la Ciudad de México a Los Ángeles, California, en donde Miguel fue el copiloto, al capitán del viaje le dieron la noticia de que Marielena Márquez abordaría ese avión, pues estaba rumbo a cumplir con uno de sus contratos en Hollywood. En ese momento, la actriz de la época de oro estaba gozando de uno de los mejores momentos de su carrera, ya que era reconocida en todo el país por su participación en películas como Doña Bárbara junto a María Félix y había protagonizado La Perla, uno de los proyectos de Emilio Indio Fernández. Al arribo de la estrella para abordar la aeronave, el capitán del vuelo la presentó con su compañero Miguel Torruco, buscando que la histrionista tuviera una buena experiencia en su viaje. Desde el momento en que María Elena y Miguel intercambiaron el saludo, ambos se sintieron interesados uno en el otro y en poco tiempo iniciaron un tórrido romance. La pareja llegó al altar en noviembre de 1947. Pese a que en ese momento Torruco todavía no se convertía en actor, ya era conocido entre la comunidad artística, porque la misma María Elena también había buscado que su novio se interesara en el mundo del cine. La boda de los actores se convirtió en uno de los eventos más mediáticos de la época, por la fama de ella y los invitados que tuvieron. María Elena Márquez se casó con Miguel Torruco en uno de los enlaces más importantes de la época, pues ambos actores eran de los más queridos por parte de sus colegas y su historia de amor conquistó los corazones de quienes lo rodeaban. Su unión se llevó a cabo con invitados de lujo como diferentes compañeros del medio con quienes trabajó, entre ellos Tintán, Jorge Negrete y Libertad Lamarque, por mencionar algunos. Cabe destacar que dicha unión fue uno de los eventos más importantes del año. A los pocos años María Elena logró hacer que su esposo incursionara en la actuación y al ser recomendado por ella obtuvo su primer papel en la película Negro es mi color, acompañando a Marga López y Roberto Cañedo, quienes protagonizaron este film de Tito Davidson. Una de las cintas en donde participaron ambos fue Historia de un abrigo de Mink, en donde ella, junto a Columba Domínguez y Silvia Pinal, eran las protagonistas. También fueron parte del reportaje, una de las películas más ambiciosas de la época. Su historia de amor llegó a su fin después de haber procreado a sus dos hijos, debido a que el piloto y actor falleció a los 36 años de edad, luego de sufrir un accidente montando a caballo en Orizaba, Veracruz. María Elena quedó tan mal que durante el resto de su vida le guardó luto al que fuera el gran amor de su vida. Tras este trago amargo, la actriz se vio obligada a continuar con los contratos que tenía en ese momento, pues podría sufrir las repercusiones por no cumplir con ellos. Ahora bien, el mundo es un lugar pequeño y la élite de México aún más, ya que no es la primera vez que empresarios, políticos y estrellas de cine terminan relacionándose. Sin embargo, pocos saben que algunas familias tienen una historia que los diga con celebridades, como el caso de Carlos Slim y una famosa actriz del cine de oro, pues en el año 2009 el magnate Carlos Slim emparentó con la fallecida María Elena Marqués, debido a que María Elena Torruco, nieta de la galardonada histrioniza, se casó con el hijo del dueño de Telmex. De acuerdo con medios especializados, el hijo de Carlos Slim, Carlos Slim Domit, conoció al amor de su vida gracias a su afición a los pilotos de la Fórmula 1 y luego de un largo noviazgo se casaron en la parroquia de San Agustín, localizada en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Y bueno amigos, les reiteramos las gracias por el favor de su atención y los esperamos en nuestro próximo video.